Bien chicos, bienvenidos a una vez a la clase de inglés El día de hoy vamos a ver B-W-H Question, Present, Continuous ¿Ok? ¿Qué es el B-W-H? Son preguntas ¿Ok? Son preguntas Así que apriétame a meter tu atención porque es un poquito complicado ¿Bien? Ahora, antes de empezar a ver si te olvides acerca de tu cuidado personal mucho de máscara y ya de la con así como tu perfecta y con la mano de manos ¿Bien? Ahora, si te das cuenta en esta botella, tenemos preguntas ¿Ok? Como el B-W-H que significa que ¿When? ¿Cuándo? ¿Where? ¿Dónde? ¿How? ¿Cómo? ¿Why? ¿Por qué? ¿Who? ¿Quién? ¿O con quién? ¿Ok? Ahora, el B-W-H Present, Continuous, significa que antes de la pregunta del Present, Continuous va a ir la pregunta con What, Where, Who o quien está acá ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué, Miss? ¿Qué significa esto? Cuando la pregunta va adelante sea What, When, Where, Who significa que ya no vas a responder como hemos hecho este anteriormente con preguntas y respuestas cortas por ejemplo ¿Por qué, Miss? ¿Are you a student? ¿Ok? Te preguntan así ¿Are you a student? Y tú respondías Yes o no dependiendo ¿Sí o no? Entonces estas preguntas son preguntas cortas con respuestas cortas pero acá acá la 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 pregunta What, Where, Where, How, Who ya te indica que hay una respuesta más larga ya no es una pregunta de ya no es una respuesta de Yes o no por ejemplo la primera pregunta dice What ok What are you doing Primero ¿Están presentes continuos? Sí ¿Por qué? ¿Con qué están trabajando? ¿Con el verbo tú? Tú Tú Ví Recuerda que el presente continuo se trabaja con el verbo tú y el verbo termina en E I N G ¿Ok? Verbo termina en I N G ¿Ok? La pregunta está presentes continuo ¿Qué es lo que te pregunte ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo salió tu respuesta? Yo estoy Yo estoy Yes Yo estoy No No Porque me preguntan ¿Qué estoy haciendo? Entonces yo tengo que responder Yo estoy caminando Estoy corriendo Estoy leyendo ¿Ok? Entonces ya tienes que responder algo más grande Ah Watchin TV Estoy viendo transmisión ¿Ok? Ya es tu respuesta grande Pueden ser positiva como nega Tira No hay ningún problema acá Pero ya no es una respuesta corta de Yes o No Sino es una respuesta ya más grande ¿Ok? Número 2 Dice ¿Dónde está yendo él? Él está yendo a ¿Dónde está orando? ¿Se puede responder en esta pregunta Yes o no? No porque me pregunta ¿Dónde? ¿Dónde está yendo él? ¿Ok? Entonces yo ya tengo que responder y de repente está yendo a the shopping o sea está yendo de compras de repente está yendo al colegio o a donde sea ¿Ok? Ya tengo que responder un poco más grande ¿Ok? Número 3 Dice ¿Cuándo les trabaja? ¿Ok? ¿Cuándo? Te pregunto ¿Puedo responder acá Yes No 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 Entonces miércoles pueden ser los viernes nada más los lunes nada más Entonces tengo que responder algo ya que tengo que explicar ya mi respuesta Por ejemplo acá mi respuesta sería They are working on Friday Ellos trabajan los viernes ¿Ok chicos? Eso sería toda la clase del día de hoy Te recomiendo que practiques en tu casa y te hago recordar que tú tenías también en tu práctica para que cuando envíes a la hora virtual ¿Y? 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 Eso sería todo Thank you so much